Gracias Montilla, buenas tardes. El comercio, el transporte y otras áreas funcionan de manera parcial en esta provincia de Espaillat. El presidente del sindicato de choferes Moca Santo Domingo, Roberto Mejía, informó que darán servicio a la ciudadanía de manera normal. Nosotros no apoyamos huelga, eso es un atraso para nuestro país. Y estamos haciendo también, tomando la palabra de nuestro presidente de Conatra, Antonio Marte, nosotros siempre nos hemos manifestado que nosotros no apoyamos huelga. Eso de paralizar los comercios, nosotros no estamos de acuerdo con eso. En tanto que los convocantes al llamado a huelga por 24 horas en esta provincia se mostraron satisfechos por los resultados. Aquí hay varios puentes en la parte de Baja de Moca, que están en comunidades incomunicadas. Ahí tenemos la carretera de Monte de las Aguas, que ha sido abandonada y burlada en varias ocasiones. Pero aquí en Cancala Reina tenemos un problema de agua potable, que tenemos más de 20 años zonas que no reciben agua. No sé, las justificaciones son más que justas para que este llamado sea positivo. Y la muestra está que el comercio en el día de hoy ha asumido, y la población, este llamado a paro en la 14 provincia de Cibao. No se registran tiroteos, ni mucho menos apresados hasta esta hora. Es la información que manejo desde la provincia de Espaillat. Ahora pasamos con nuestra compañera David Aña Rodríguez a Monseñor Noel. Buenas tardes.